¿Tú qué harías con $11,579 dólares o lo que sería $240,000 pesos? ¿Te comprarías un carro, lo invertirías o pagarías todas tus deudas? Son solo algunas de las cosas que podrías hacer con esa cantidad. Pero existen rockstars en el fútbol que lo ocupan para comprar una prenda de moda. Resulta que André-Pierre Guignac, la máxima figura de los tígeres, lució un abrigo verde valuado en $240,000 pesos. Mientras muchos juntan la morralla para pagar lo básico, él lo gasta en lujosas prendas. Y claro, es su dinero. Así llegó el francés al estadio universitario para disfrutar de la final de la Liga MX Femenil entre tígeres y rayadas. Con el objetivo de apoyar el equipo de caza. De inmediato, en las redes sociales empezaron a hacer comparaciones de su atuendo con personajes como Don Camerino de la familia Peluche o el mismísimo Grinch. Por momentos se le vio feliz, pero al final tenía cara de pocos amigos. ¿Se habrá dado cuenta de lo que le decían en redes sociales? El abrigo es de la marca Louis Vuitton y si quieres comprarte uno, aunque sean pagos a meses o pagos chiquitos, puedes comprarlo en su página web.